Mi nombre es Mileni Samira Sosa, soy supervisora de producción. El valor humano. He aprendido a conocer a las personas como son, con sus defectos y virtudes, con sus problemas. He sido, gracias a Dios, parte de ellos. La solución también hacia ellos. Una lección de vida para mí, de enseñanza para mí, crecimiento para mí y poderlo transmitir, lo poco que sea, hacia ellos y aprender de ellos para mi persona también. A mí me gusta lo que hago. Yo soy feliz de compartir mis conocimientos con los demás, aprender de ellos y que ellos aprendan conmigo.